¡Hola chicos! Bienvenidos a la cocina de Hebello. Hoy vamos a hacer un plato fácil, sencillo y para toda la familia. Hoy vamos a hacer vieiras rellenas de merluce y gambón. ¡Facilísimo! ¡Riquísimo! Y la podemos hacer todo en nuestra casa. ¡Espero que os guste esta videoreceta! Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es cogemos una cazuela y añadimos en la base aceite de oliva. O lo es, cuando tengamos el aceite caliente, añadimos las peladuras del gambón y la peladura de la merluza. Ya tenemos el aceite caliente, añadimos la cabeza y la piel de la merluza. Cuidado, que no salte. Ya sabéis, lo sofreímos todo un poquito. Hemos sofrito todo un poco. Añadimos 100 mililitros de vino blanco, más o menos un vaso de chupito. Y lo dejamos todo un par de minutos. Ya han pasado un par de minutitos. Añadimos agua, más o menos que cubra los gambones y la merluza. Y dejamos cocer más o menos entre 20 y 25 minutos a fuego medio. Ahora, cogemos una sartén y añadimos más o menos unos 70-75 gramos de mantequilla. Lo dejamos en la sartén y esperamos a que se derrita. Ya se ha derretido la mantequilla. Ahora, añadimos 3 dientes de ajo picados, laminados. ¿Veis, chicos? Lo vamos a dejar que se doren un poquito. Ahora, añadimos un puerro picado. Y dejamos que se quede transparente el puerro, se sofría bien. Mirad, chicos, que es un plato más rico y diferente. Nos va a quedar ya hemos sofrido el puerro. Ahora, añadimos los gambones y la merluza picada. Mirad, chicos, como va a gustar este plato. Y lo voy a hacer más veces porque a mí me encanta y está riquísimo. Y lo vamos a dejar más o menos 4-5 minutos para que se haga la merluza. Y el gambón. Ahora, añadimos un poquito del caldo que hemos cocido. Nada, un chorrito. Y dejamos más o menos 4 o 5 minutos más. ¿Veis, chicos? El sabor que está cogiendo. Ahora, añadimos 70 gramos de harina y cocinamos bien la harina. Para quitar ese sabor a crudo. El chico, como hace una bechamel, así, vamos, riquísima. Ahora, añadimos 700 mililitros de leche. Movemos un poco primero. Se vaya deshaciendo la harina y la leche. ¿Veis? Movemos siempre para el mismo lado. Y seguimos añadiendo la leche. Y ya sabéis, dejamos que vaya espesando. Ya ha espesado la bechamel. Ahora, dejamos que se enfríe. Ahora, cogemos la concha de la vieira. Y añadimos la bechamel. Un poquito más. Con cuidado, rellenamos bien. Y tenemos un plato riquísimo, diferente. Y que seguro que nos vamos a repetir más de una vez. Y rellenamos entera la vieira. Ahora, añadimos pan rallado por encima. Y ya es donde nos quedaría el queso por encima. Y va a tener un plato rico y diferente. Ahora, añadimos con cuidado queso. Un poquito por todos los sitios. Y ahora tendríamos que precalentar el horno. 200 grados. Durante 10 minutos y cuando tengamos precalentado el horno, metemos en una bandeja nuestra vieira. Y lo dejamos más o menos entre 8 o 9 minutos, hasta que se quede gratinado el queso. Mirad chicos, que plato más rico. Nos ha quedado fácil, sencillo. Y para toda la familia. K apple y laので de la familia. ¡Ja, sí, sí!